¡Suscríbete! 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 Me parece extraño que saque la foto desde Guilla, porque ese perfil es bastante más complicado de reclamar. Sobre todo si lo hace mal, ¿no? ¡Ya se va! ¡Ya se va! Lo que muchas veces puede ser bueno, pones el dedo entero, pero no puedes ver de acercarse el portero, pero a veces sí, pues, sí, sí, sí. Alguien tiene el Zaragoza, el balón se viene el Zaragoza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada de presión, solo de ese tema, es que no están ahí. No hay nada de presión, 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 no hay ningún problema para mostrar el método de la cintura, pero luego en el segundo palo, ¿crees que imaginan que descubran los sombras como un guión? Unsmashing windscreen, se sacó el centro del tema, y Gustavo Coyer, viniendo desde atrás hacia adelante, como se debe de rematar, ganando el piso. Did you ever imagine the last thing you'd hear as you're fading out? Was a song right there, somewhere, but not here. All my designs simplified. All of my friends come from my eyes. All of my dreams. Sacrifice. All of my dreams. All of my dreams. All of my dreams. All of my dreams. Gracias por ver el video. ¿Ever had the feeling you've been living for? Drinking down the poison the way you were taught Ever thought from here on in your life Be guilty, lying, you were strong Right there, somewhere Not here All my desires Sensified And all of my prayers Come from on high Talk my dreams And all of my prayers And all of my prayers ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!